¿Sabías que el combate más desigual de la historia del boxeo fue el combate entre Nicolai Balueb en contra del argentino Marcelo Domínguez? Esto sucedió en el año 2004, donde Balueb le sacaba una ventaja de 41 centímetros de altura, 50 centímetros de alcance y 45 kilogramos de peso al argentino, donde aún así con esta ventaja el combate llegaría a decisión, donde el ganador fue Nicolai Balueb por decisión unánime. Dicha decisión ocasionó muchos abucheos ya que mucha gente vio ganar al argentino. Sígueme para más contenido como este, porque...